muy buenas queridos amigos bienvenidos al sorteo lo voy a hacer con un programa que te graba la pantalla del portátil porque si grabo con el móvil queda muy oscuro no se ve muy bien mucha suerte a todos y vamos allá bueno aquí tenemos ya abierta la página vamos a copiar el link y lo pegamos en la página que elige el comentario cargar comentarios y seleccionar el ganador aquí ya tenemos un ganador juan fernández lópez está suscrito a la página muchas gracias juan por la suscripción y bueno espero que disfrutes de la tijera a mí me interesa el proyecto de injertos gracias pues juan enhorabuena ponte en contacto conmigo y ya te diré qué datos me hacen falta te interesa el proyecto de injertos bueno a mí también vamos a ver qué sacamos de estos proyectos gracias a todos por haber participado un fuerte abrazo hasta la próxima